Y salvaguardar la estabilidad, se entregó el proyecto de reformas laborales a la presidenta de la Asamblea Nacional, que plantea reducir hasta 30 horas la jornada de trabajo, previo acuerdo entre el empleador y el empleado. Que sea máximo seis meses renovables por una sola vez, que el pago total de las aportaciones del IES sea sin disminución, es decir, sobre la base del pago del salario sobre las ocho horas trabajadas. Con respecto a la jornada prolongada, incluye que se pueden reducir los... ...o se trabaja para aplicarse el pago de horas extraordinarias. En lo concerniente a la ley de pasantías, se intenta la vinculación de los jóvenes a la empresa privada. El empleador no pagará un salario básico, pero cubrirá la alimentación, movilización y viáticos por un periodo máximo de seis meses. El empleador se ve obligado a cubrir el 100% de la seguridad social. Un nudo crítico en todo este paquete de reformas... ...es que si una... ...reciba un... ...calculado en los 12 últimos ingresos por concepto de remuneración salarial. Aparentemente este fondo sería entregado por el Estado, por un tiempo de cinco meses, sumado a los 90 días de cobertura por parte del empleador. Si una persona gana, insisto, mil dólares mensuales, que fue su promedio que ganaba en los últimos 12 meses, al mes número cuatro va a recibir 700 dólares por concepto de este seguro. Al quinto, 650 dólares, al sexto 600, al séptimo 550 y al octavo mes, 500 dólares. Nadie pueda recibir menos de 256 dólares. Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea, informó que se levantó el receso legislativo por tratarse de un proyecto de ley de carácter económico urgente. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores tendrá la responsabilidad de tramitar estos posibles cambios en 30 días, informó Santiago Landeta.